Música Venga ese ritmo De la cumbia de la fiesta en el mar O la cumbia de las dalgonas Una cumbia con seña Una cumbia de Colombia Venga el sabor Venga ese ritmo Son los diablos de Valledupar Desde Colombia Música Música La cumbia de las dalgonas O la fiesta en el mar No se lo se va a edupar Venga suave, venga suave Venga ese ritmo suave Música La fiesta en el mar Música Venga mi ritmo Música Venga ese ritmo Música Los diablos de Valledupar Música Fiesta en el mar Música 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 Suave, suave Música Como dice Música Ya se va la cumbia Música Agoniza mi ritmo Música 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 Ya se va la cumbia Música 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 Un éxito de Luzo Candela Música Música Allá en la cubana Romero Rubio Música Música Delegación Venuciano Carranza Música 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 Se va Música Ya se va mi ritmo Música Música Oye esos cueros Oye esos cueros Música So Hasta ahí el tema sabroso Amigos nuestros Los Diablos de Valledupar La cumbia Fiesta en el bar Música